¡Pues! ¡Los días mi campi! ¡Buuu! Hola Flores, ¿qué tal? Mira, estamos a día 23 de diciembre y estamos en la casa rural con mi familia, así que he pensado que hoy podría grabar y si no grabo el día entero, pues igual grabo un poco aquí, un poco allá no lo sé, todavía no me lo he planteado, pero madre mía, anoche me quedé hasta las tantas es que me acabo de despertar, mirad voy con el pijama peludo todavía anoche nos quedamos hasta las 3 o más aquí de Picos Pardos hablando, hablando, hablando entonces yo me acabo de levantar y tengo esta cara de torrija que os quería dedicar, ¿eh? Mirad, los ganos a topear, tengo a mi prima y a Alex, aquí todos a buena hora desayunando, ¿sabéis? ¿por qué? ¿por qué no? y me voy a hacer una tostada hemos hecho un montón de tostadas con aceitito y me voy a poner una loncha de esta de pavo y bueno, luego os tome contar un percance que un percance que es que aquí es muy largo de contar pero vamos, el caso es que el vídeo dominguero me he traído el portátil y el vídeo dominguero lo puse a subir anoche de madrugada porque no pude hacerlo antes y lo quiero subir porque hoy es domingo entonces, ¿qué pasa? internet aquí en esta casa para bajar bien pero para subir regular, regular así que digo igual no lo puedo subir pero lo he conseguido y esta mañana bueno, lo dejo toda la noche subiendo y cuando me levanto esta mañana de repente ponía que estaba al 43% y digo, madre mía no se va a subir en la vida pero me voy al baño me lavo los dientes me lavo la cara con mis geles antirranos y de repente cuando vuelvo a ver el ordenador de repente ponía que ya se había terminado de procesar y yo Dios, ¿qué está pasando? entonces yo creo que se había quedado la pantalla así un poco como no sé qué está pasando pero se ve que se había subido por la noche así que yo feliz feliz así que nada luego tendré que hacer la miniatura y todo eso pero nada ya está, ya está todo hecho pero lo quiero hacer antes de tiempo porque Aishawari y su familia viene a su familia a decir, su maridín el señor peludo y Olivia vienen hoy y claro hoy nos vamos a dar luego los regalos como del amigo invisible y tal que sé que en teoría deberíamos hacerlo mañana pero no da igual tenemos mucha ansia y en cuanto estamos todos nos damos los regalos así que pues tengo que tener el vídeo dominguero hecho María, a ver mira a mi prima qué belleza Merry Christmas Merry Christmas pues esta es mi prima María que es la hermana de Blanca que no sé dónde está Blanca está ahí al fondo pero a Blanca ya la conocéis lo digo porque es que ellas dos tampoco se parecen igual que Aishawari y yo no nos partimos nada en esta familia y bueno pues eso que quiero subir el vídeo dominguero antes de ponernos con el tema de los regalos luego os cuento el percance voy a enseñar hola Furie qué tal nos hemos venido a la casa rural hoy mira tenemos aquí también a Tuti y bueno y está Vilma encima de Papaguari que claro está ahí el momento beso y no puede ser ay ay qué bien qué bien Vilmi por Dios Vilmi eres todo amor por favor que ejercéis os han puesto polares porque hace mucho frío aquí bueno en casa no la verdad en casa podríamos quitarles esto pero es que están ellas tan cómodas y pero esto es un poco complicado bueno me acabo de dar una ducha que por favor déjame la gloria para despejarme del todo y bueno todo esto por si me preguntáis acerca de Birra porque no os enseño a todas las perritas Birra le hemos tenido que llevar a un hotel de perros porque no cabíamos todos en el coche y por motivos de seguridad pues eso no podíamos llevárnosla pero vamos siempre la llevamos al mismo hotel de perros la tratan súper bien y ella se siente como en casa y muy querida pero vamos aprovechando el tema de las navidades quería hacer un llamamiento a todas aquellas personas que tengáis animales de compañía o sea me da igual que sea un perro o un hurón ¿vale? por favor en estas fechas y en general siempre pero sobre todo en fechas de vacaciones como navidad como verano pues hay gente que no le viene bien tener perro y gente que de repente no le viene bien hacerse cargo cuando llegan estas fechas porque claro es una responsabilidad entonces no digo que vosotras en concreto lo hagáis flores porque yo sé que sois encantadoras y sois muy 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 buenas personas pero bueno aún así yo creo que no está de más pues recordarlo y por favor pensad en vuestras mascotas como si fueran vuestros hijos y vosotros dejaréis abandonados a vuestros hijos en navidad o en verano porque os van a quitar tiempo o implica que vais a tener que gastar un dinero el hecho de pues eso de tenerlos en un sitio bien cuidados para estas fechas porque por ejemplo en este caso nosotros no nos hemos podido llevar a birra y eso no implica que ni que la vayamos a dejar en casa sola ni que la vayamos a abandonar en un bosque ¿sabéis? así que por favor quien tenga mascotas que sea consecuente que quiera a sus animales y que no los abandone porque primero pues es como sentenciarnos a muerte sinceramente que pueden que tengan suerte pueden que no pero sinceramente es una atrocidad y es una crueldad esos animales os aman y traicionarles de esa forma pues eso me pone muy muy triste así que si conocéis a alguien que tenga animales y que esté dudoso esté pensando por favor compartid este mensaje de una manera llena de amor porque es muy importante más de lo que vosotros creéis y en estas fechas se abandonan muchísimos animales y es una tristeza porque la mayoría acaban muertos atropellados muertos por hipotermia por ¿sabéis? por falta de comida de agua y vamos que bueno ya está que no voy a incidir en el tema más de lo que ya he hecho así que bueno una vez dicho eso pues voy a hacerme mi rutina capilar que en el fondo ya conocéis pero bueno estoy utilizando este producto de Revlon Unique One con aroma a lotus lotus flower que me regaló a Isha Wari y de verdad que es que esto dura la vida entonces yo me doy dos flis flis y con esto tengo suficiente oye 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 bueno todo esto siento que haya de cuando en cuando en el blog por lo menos de este día así como mucho jaleo de fondo pero no sé si os lo había dicho en este vídeo creo que en otros vídeos anteriores os lo había comentado pero todos los años me voy a una casa rural con mi familia y aunque no todos los años grabo vídeo aquí pero como ahora estoy grabando solo dos vídeos a la semana y estoy muy monotema con la mudanza y encima este año no estoy haciendo vlog más que yo normalmente tampoco hago vlog más a rajatabla en plan grabar todos los días porque es que de por sí como yo ya tengo un canal de vlogs pues subir vlog más tampoco es que sea ninguna novedad simplemente eso lo veo que tiene más sentido para aquellos canales que normalmente no suben vlog más o no suben vlogs pues que llegue navidad y suben vlog más porque es como una manera de diferenciar el contenido y además como en diciembre es la temporada alta de trabajo para los youtubers porque hay más anunciantes y tenemos la posibilidad de cobrar más pues como cualquier otro negocio que hay a veces temporadas altas y temporadas bajas pues por eso la gente graba más vídeos y los vlog más pues es una forma fantástica de compartir más contenido y que además pues nos sirva para ganar un poquito más de dinero pero en mi caso este año no va a poder ser así que pues vlog más ya os digo ni lo he mencionado porque es que como voy a seguir con la misma dinámica de los dos vídeos a la semana pues qué sentido tiene y sinceramente como mis vídeos tampoco están siendo muy navideños primero porque yo tampoco soy una persona hiper navideña o sea a mí lo que es las navidades como tal en plan oh me gustan pues no no lo vivo con esa pasión vale pero lo que sí que me gusta de las navidades es el hecho de poder juntarme con mi familia con toda ella porque eso lo hacemos una vez al año entonces pues eso es lo que más me gusta de la navidad realmente pasar tiempo con mis seres queridos comer cositas ricas y eso es lo que es para mí la navidad actualmente ¿sabéis? y bueno ahora que tengo una sobrina pues el poder ver esa ilusión ahora que es un poquito más mayor esa ilusión pues por los regalos los reyes magos y todo eso pues la verdad que también me gusta pero vamos que yo tampoco diría que soy una persona súper navideña el caso que bueno que es por eso por lo que no estoy haciendo vlog más y yo pues intento ser lo más real posible es que no no tendría sentido pero vamos eso que estoy en la casa rural con mi familia y por eso os he dicho que Aishawari viene viene hoy porque pues ellos han salido un día un día más tarde y ya estaremos todos y tengo muchas ganas estamos en una casa rural en Castilla-La Mancha ¿vale? en un lugar de La Mancha porque somos todos manchegos ¿vale? aunque nosotros hayamos vivido en Alcante pues muchos años pero realmente este lado de mi familia somos todos somos todos de La Mancha entonces pues cuando nos juntamos todos pues pues nada es como 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 revivir cuando éramos pequeños nos juntábamos todos en Navidad y en Verano cada vez que había una fecha disponible nos veníamos todos aquí a La Mancha a casa de mis de mis abuelos y eso sí ya os digo pasábamos todas las Navidades veranos Semana Santa cada vez que había algo de vacaciones nos veníamos todos y y era pues muy divertido la verdad así que pues desde hace unos años como ya mis abuelos no están pues hemos empezado a retomar un poco esta tradición y cada año lo que hacemos es alquilamos una casa rural y y venimos todos porque estamos bastante desperdigados yo creo que no vive ninguno creo no no vive actualmente ninguno es que como somos tantos no vive nadie en La Mancha actualmente entonces pues unos están en Badajoz otros en Madrid nosotros en Alicante así que pues yo creo que es un buen remember ¿sabéis? ¿qué hacéis vosotros en Navidad? Flores contadme contadme no sé ¿os gustan las Navidades lo primero? ¿qué tipo de planes hacéis? ¿os juntáis toda la familia? ¿os juntáis solo parte de la familia? ¿o tenéis la suerte de tener la familia en casa y os quedáis en vuestra ciudad? no lo sé o en otros países ¿cómo vivís la Navidad? ¿hace calor donde estáis? ¿hace mucho frío? no sé contadme porque eso me encanta saberlo y yo pues mientras voy a aprovechar voy a secarme el pelo y luego pues os enseño lo que vamos a comer y igual os hago un house tour porque esto es un casoplón a todo esto se me ha olvidado enseñar os estaba aquí con la rutina de cabello y no os he enseñado este producto que también lo conocéis es este de Redken que se llama Smooth Lock y este Heat Glide pero esto es una mini talla como veis y me queda la mínima expresión me lo estoy condurando porque me encanta es muy denso y espesote pero a mí me encanta y para mi tipo de piel uy de piel de pelo la verdad es que me funciona muy bien pero me parece que ya no lo fabrican así que no sé esto me lo regalaron ya os digo en un viaje que hice y me lo regalaron los de NYX pero no sé no sé no sé si voy a poder encontrarlo de nuevo lo he intentado buscar online y no lo he visto así que si alguien conoce algún sitio donde pueda comprarlo online es posible que me deje el link en uno de los comentarios por favor porque amo este producto bueno flores he aprovechado y me he alicatado un poco mirad cuánto glamour con la ducha sin cortina de fondo bueno estoy ahora mirándome con una ventana de frente pero tengo la luz amarilla aquí muy raro da igual lo importante es el labial que es maravilloso maravilloso un color precioso he combinado el perfilador strip down de MAC strip down strip down que es un marroncito neutro que vamos vale para todos los días prácticamente con cualquier labial se puede mezclar luego me he puesto el super stay matte ink de Maybelline en el tono 70 que la verdad es que siempre me confundo porque así en el botecito siempre pienso que va a ser un poco más claro pero luego como el tono de los labiales varía en función de la pigmentación que tengas tú de forma natural en los labios pues eso y como veis es un marroncito que es bonito a ver no es hiper oscuro pero es un marron bastante intenso pero bueno es muy bonito Amazonian se llama muy muy chulo luego me he puesto el bronceador este de peach bronzer de Urban Decay que ya lo conocéis de todo esto os dejaréis los links abajo de todo lo que pueda claro me he puesto la base de maquillaje All Nighter también de Urban Decay que es súper bonita y luego me he puesto el iluminador ya que estoy os lo digo todo porque es que realmente de sombras es que no me he puesto nada solo un perfilador negro así difuminado me he puesto el Master Chrome de Maybelline también en el tono dorado que es el número 100 y es súper bonito ¿veis? el reflejito es así metalizado y es que mirad como es mirad que bonito lo tengo también rosita pero vamos un maquillaje así natural pero bien ¿sabéis? para tener un buen tono de cara y hacernos fotos navideñas y a ver si me hago algo del outfit aunque tampoco es que sea muy especial pero bueno para colgaroslo en Instagram y me he arreglado el pelito ya y todo a la ya lista y preparada y llevo esta cardigan de Lefty's llevo este body de Forever 21 y luego llevo unos vaqueros de Bershka de estos rectos no tiene más mi cinturón de Topshop y luego llevo mis zapatillas oye disculpad el mareo mis zapatillas Air Force One que me reglaron mis amigas cuando cumplí 30 años y no sé si igual luego me cambio y me pongo las botas Dr. Martens porque tampoco me he traído más calzado total si es que vamos a estar aquí dos o tres días no más pero bueno eso este es el outfit de hoy bueno ha llegado la hora de comer por aquí vemos que han puesto unas tostaditas con chorizo rico a mí la verdad es que el chorizo tampoco es que me encante no sé que esté cocinado si está cocinado el chorizo igual sí pero si no está muy fuerte así como crudo que no está crudo en realidad está alineado con sus cosas pero no me termina pero queréis ver qué más se está cociendo la cocina cosa guapa hay muchos perros en esta familia ¿qué pasa chica? Clara y Elliot mira Elliot ay hola cosa y también está Taz claro os acordáis de Taz ¿no? el perrito de mis tíos de Madrid Clarita ay y también hay un perro más vamos a buscar a Elvis Elvis siempre en la cocina ¿y? ¿dónde va? Elvis Elvis está muy concentrado oye cosa hola gordi y déjame déjame que tengo hambre ay 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 este es el perro de mi prima blanca y Rafa y su chico Clara sé que no te cae muy bien Elvis pero oye haya paz cosa otra vez en la cocina otra vez Elvis y es que aquí huele muy bien bueno a todo esto la casa rural es un hotel rural ¿vale? que lo alquilan para que vengan familias o amigos esto es sopa mira el pedazo de cocina o sea es que es una cocina industrial enorme y mirad el horno la 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 aquí están haciendo cochinillo que a mí pues no me gusta pero pues nada tiene muy buena pinta y este horno pues la verdad es que cocina muy bien el caso es que a mí antes sí que me gustaba el cochinillo y el perro en general pero es que ya os lo he explicado muchas veces que con el paso de tiempo pues cada vez me gusta menos el sabor de la carne y el cochinillo concretamente es que sabe mucho a a cerdo es así ¿no? y lo único que me gusta ahora del cerdo es el bacon el jamón serrano y bueno y las cortezas de estas que tampoco como muy a menudo pero bueno las cortezas están como bueno las cortezas de cerdo fritas como los torrendos y eso eso sí pero ya está y tampoco como ni bacon todos los días ni jamón serrano todos los días solo de cuando en cuando pero vamos que son raras y carnias a vosotros os gusta el cerdo no solo algunas cosas eh cotas y que hay por aquí el bondiguitas no se me ha olvidado que es que hace un house tour aunque igual es un poco difícil porque es que la casa es enorme pero bueno uy joder por ahí se entra a la cocina y luego aquí Elena cosa ¿qué te pasa? no te puedo grabar que no sé si tu madre quiere que salgas son los hijos de mis primas o de mi prima mi prima María y bueno pues lo que os decía esta parte luego hay aquí como un patio ¿sabéis? es un parece la plaza de un pueblo con su farola y todo y bueno pues aquí hay como un minibar ¿qué os parece chicos? Juan ¿a ti te gusta la casa? sí es guay ¿eh? y mirad lo que hay hay un grifo de terapia y pues ahí lo que voy a hacer ¿no? tirarme mi propia caña madre mía esto me recuerda a mi época de camarera porque aquí la roa ha trabajado en todo a mí siempre me ha gustado trabajar flores desde que era bien jovencita bueno lo que pasa es que depende del grifo la caña se tira de una forma u otra por favor las expertas que tiréis cañas las expertas flores no os metáis conmigo ¿vale? hace siglos que no me tiro mi propia caña pero vamos voy a hacer lo que pueda y es que a mí realmente tampoco me gusta con mucha espuma pero un poquito sí bueno más o menos he hecho trampilla al final le he añadido un poco de espuma pero mira que caña flores va por vosotras ¿eh? feliz navidad por Dios que fresquita que rico y yo lo que voy a comer es un poco de curry que ha hecho mamawari curry con muchas verduras y y bueno y sopita de verduras también porque yo el cochinillo ya os he dicho que no que no me lo como pero vamos si tiene lo más tiene su propia cafetera todo ¿eh? y tiene también aquí una nevera para guardar las bebidas espirituosas y se hizo la luz oye que maravilla que maravilla esto mirad que bien vale para que veáis como es y estas son las habitaciones espera que parece como se pone la plaza de un pueblo o la plaza de un pueblo que luego tiene esto mirad ¿veis? es genial la verdad a mí me encanta y entonces aquí luego nos daremos los regalos del amigo invisible más guay y bueno y luego ahí dentro mirad ya que estoy os lo enseño un poco mejor venid venid bueno pues esto es como la entrada de la casa rural en cuestión y es tiene aquí su recepción y ahí pues entramos y hay una habitación y luego pues aquí hay un saloncito aquí hay más bueno estos son aquí baños por aquí arriba se sube y hay muchas más habitaciones no sé es una casa que como os he dicho era antes un hotel rural pero ahora pues lo alquila entero pues para grupos grandes y está muy bien lo único es que hemos querido o sea hemos venido aquí un año y no estoy segura si ya estaba grabando vlogs porque es que hace bastantes años y nos encantó la casa sobre todo porque la cocina es espléndida se puede cocinar muy bien nosotros lo que hacemos es cocinar cada familia trae una cosa ya hecha pero cosas como el cochinillo pues yo que sé otro tipo de comida las cocinamos aquí directamente y como traemos mucha cantidad pues claro se tiene que cocinar aquí y si la cocina no es muy grande pues es más incómodo pero como tiene una cocina industrial como de restaurante y demás pues nos encanta pero solo hemos venido aquí una vez y hemos intentado luego venir en otras ocasiones y siempre estaba reservado para fechas navideñas pero este año nosotros hemos sido los primeros madre mía Juan no es una peli es un juego no es King Kong versus y este quien es Jurassic World de Jurassic World esto es un tiranosaurio rex y entonces dices que no es una película es una película es una película claro digo y es son dos DVDs a ver vamos a abrirlo otra vez sí pero es que lo que pasa tengo mala suerte yo no quería ver el disco uno y está rayado está rayado el disco uno pues mira si le sigues dando vueltas igual se raya más déjalo así y luego yo creo que si encuentras un buen DVD lo vas a poder ver sin problema pero bueno si no tienes el disco dos ¿no? sí disco dos y disco uno ¿por dos discos? nada estupendo vale me acabo de dar cuenta que es que son pelis que hay aquí en la casa entonces claro pues miren con el DVD yo creo que estarán rayadas por eso pues porque cuando alquilan la casa pues de usarlo básicamente pues se rayan estas cosas pero está muy bien no sabía que había pelis y demás oye pues hay un todos los superhéroes están aquí en esta casa Juan que suerte ¿cuál es tu superhéroe favorito? uno que está aquí uno que está aquí oh este es Iron Man como tu pijama ¿no? ¿eh? tú tienes un pijama de Iron Man sí pensaba que te gustaba Spiderman también ¿no? también también pero más Iron Man ¿verdad? Elvis al lado de tu padre tengo cinco hijos esperándome en casa pone cara de pena pobrecito dame algo y cosa dame un poco a los buenos pobres tu sopa no puedes comer tú ya has comido lo tuyo seguro yo sé que eres un señor mayor enfadado Elvis pero no hay para ti ¿qué ojitos te pone? dile padre padre dame algo dame algo mira estoy buscando está está sobornándome con cosas adorables ay haz cosas adorables Elvis Elvis con lo que tú vales dame la otra eres adorable mira ahora me toca bueno como es esta sopa mirad que sopa con tropezones de verduras y un poquito de jamoncito ay que rico mira mira como se está poniendo aquí la gente de grana grana y oro se dice así de grana y oro mira mira papaguari oye eso está como muy crujentito ¿está rico? una exageración una exageración de bueno ¿no? y brother wari está aquí y está flipando en colores el feliz ¿verdad? yeah mirad mirad como va la coleta de brother wari mirad oh yeah yeah mi tío Rafa ha cocinado el cochinillo estamos todos celebrándolo yo yo le estoy a pollo moral porque ya os digo que no no lo voy a probar el año pasado lo probé un poco pero es que ya sé que no no es que no me va a gustar así que me voy a calentar el curry de mi madre cambio de plan al final me he hecho una salchicha vegetariana y me la voy a comer con queso por cierto a Isha wari acaba de venir con Olivia ya y con el señor peludo ya estamos todos hola señora hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está la sopita? pues estoy mandando una sopa de verduras que no se diga que en navidad se abusa de la comida yo no aquí tengo el chorizo ¿qué tal el viaje? pues muy bien la verdad porque Olivia se ha portado bien genial que bien y además no se me ha hecho largo no la verdad que no ¿cuánto habéis tardado 3 horas y algo así? marcaba el GPS 4 horas y media ¿así tanto? y luego hemos tenido que parar en más una hora yo quiero un pellizquito lo mejor de todo es que digo ¿cuánto habéis tardado 3 horas y poco? y yo llegué ayer ¿sabes? estuve en el coche y sé perfectamente lo que tardamos pero bueno no sé se me ha hecho muy corto me da la sensación que habéis tardado menos no este hemos ido a peñón, a peñón, a peñón a peñón, a peñón a peñón navideña ¿unfoca? tiene como purpurina en el dedo ah mira que es dorada purpurina dorada me gusta yo la verdad es que me las tengo que cambiar mira mira como me crecen las uñas casi tiras el agua chochi casi tiras el agua divistamos un panetone rico por ahí mmm mira solo un poquito un poquito para probarlo Olivia que viene comiendo pan con tu padre ay mira y Elvis como no olivita olivita está rico el pan ay bueno y no os lo perdáis delante está el plato de cochinillo y estaba Olivia poniendo ojillos en plan cochinillo bueno decía cochinillo obviamente porque no lo sabe pero estaba diciendo dame de eso Rafa nos está explicando eh que es el mezcal hacen un proceso distinto de destilación que sale de la planta del agave lo hacen de destilando la planta del agave es muy interesante quema la piña a diferencia de tequila que la piña no la quema el mezcal está muy rico pero eso va con piña también con lo que quiera mezcal Rafa dice que le he hecho el plano a Papa Delta porque está grabando desde abajo venga pues yo te dedico a uno a ti no te sale Papa Delta para todos hombre como que no mira ahí hay un pliegue un papado Paulus también se llama que digo que lo del mezcal es como pues un licor que digestivo por ejemplo un licorizante eso te quita años según te lo bebes eso es Coca-Cola light además y bueno es que como ellos han estado viviendo en México bastante tiempo bueno Rafa va y viene todavía por cosas de trabajo pues de cuando en cuando se trae un souvenir eh mira lo voy a enseñar exactamente como es la botella y muchos likes por mis flores mexicanas wey aquí está flores aquí está mil diablos mezcal artesanal y yo lo he probado porque bueno pues porque quería probarlo vale pero tiene así como un saborcillo ahumado de fondo y no lo he probado mucho porque a mi el alcohol así a palo seco pues me sienta mal yo me lo tengo que mezclar si no pues ya os digo que como no tengo vesícula pues eso pero tiene un sabor interesante no sé no sé si lo habéis probado dejadmelo aquí abajo que rico no me encantan los pantalones de paje que tiene son así de pana pero son bombachos son bombachos mirad no me lo habéis podido ver bien bueno antes si cuando la he grabado que estaba de pie son buenísimos y con los leotarditos y todo es más guapa es más guapo una chiquita ¿quieres tu tía favorita? no Moon la chiquita no 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 ¡Gracias!